Me duran en mi pago las añejas, tradiciones, costumbre de Santiago que no hay de olvidar. Sofía, goz, va, juntada pa' no perder la costumbre, mientras me ríe, conchala, me gusta matar. La cruz de licherita que convoca a promesantes, tus sombras aquitas en la soledad, costumbre lugareña, tomar a los cafetitas, cantando vidalitas para el carnaval. Un chango junto al río, haciendo picar mocarras, gritando de brillo, se pone a citar. Un viejo guitarrero, recordando sus andanzas, componiendo el guerrero, se pone a citar. Ofreciendo chipaco por las calles de mi pueblo, un changuito mataco grita sin paro. Costumbre lugareña, tomar a los cafetitas, cantando vidalitas para el carnaval. Costumbre lugareña, tomar a los cafetitas, cantando vidalitas para el carnaval. Costumbre lugareña, tomar a los cafetitas, cantando vidalitas para el carnaval. Deje mi tierra cantora, por conocer otros fuegos, voy andando en los caminos, pero mi alma está en Santiago. Música Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cojo ni cuato De una madre de contarte lo mucho que te he añorado Música De tu distancia a la mía hay una cruz de madera Una nostalgia de canto y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera bajo ese silo estrellado Donde comunan los bombos con el viento y el sallayo Y a dormir bajo la noche y sobre la espuma del río A la sala de un ocho ojo pa' no morirme de frío Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cojo ni cuato De una madre de contarte lo mucho que te he añorado Música